... Señoras y señores, presentes en la Asamblea del Frente de Defensa de los Intereses de Quilmaná, por acuerdo adoptado de apoyar la revocatoria en vista a las injusticias, a la falta de representatividad del alcalde, a la falta del diálogo del alcalde con los vecinos, a la falta del compromiso del alcalde, del amor que puede tener a los pobladores del distrito de Quilmaná. Manifiesto en los actos de corrupción, en la avenida de la construcción de obras públicas que deberían ser para el bien común, en manifiesto en la transferencia indebida del presupuesto participativo de los centros poblados que se han esforzado para obtener obras importantes para su pueblo, manifiesto en acciones indebidas, en gastos innecesarios, en contrataciones de personas no idóneas para ocupar cargos de servicio público al pueblo de Quilmaná y todo lo demás manifestado en esta Asamblea. Vamos a tomar juramento al comité de revocatoria, el cual se desempeñará con la responsabilidad que demanda nuestra constitución política, nuestro Estado peruano, por todo aquello que dieron la vida los héroes de la patria en formar una nación, por las anteriores autoridades que se comprometieron a tener un gobierno libre, un gobierno de pueblos progresistas, por los pobladores del distrito de Quilmaná, por los fundadores del distrito de Quilmaná, que asociaron los nombres Quil al Maná que vienen del cielo, por los cuales rechazamos todas las irregularidades del nuevo gobierno local. Se constituye el presidente del comité de revocatoria, Yul Campos Abad, la vicepresidenta del comité de revocatoria, Elena Lulio Campos, la secretaria del comité de revocatoria, Jennifer Gisela Susaníbal Maturano, el primer fiscal del comité de revocatoria, Raúl Campos, Raúl Araujo Celada, el segundo fiscal, Miguel Alcántara Medrano, por favor levanten la mano. Juráis por Dios, por la patria, por el Frente de Defensa y por el distrito de Quilmaná, cumplirmente la tarea de convocar, reunir, liderar el proceso de revocatoria, sin compromiso particular, interés económico, político, personal alguno, más que el bien de todo nuestro distrito y su futuro, si así lo hicieras, Dios la patria y el distrito de Quilmaná, o de Mande, sino el distrito de Quilmaná, o de Mande. Adelante. Bien. Ahora, mientras terminamos el pequeño, la pequeña bebida, vamos a diseñar las estrategias de revocatoria, personalmente pienso y lo dejo a consideración del Frente del Presidente del Comité de Revocatoria, que deberíamos salir juntos. Gracias. Gracias.